Música Entendemos la biblioteca como dispositivo social que existen esencialmente para producir conocimiento útil a las comunidades para potenciar el lenguaje como posibilidad de humanización a través de las lecturas, escrituras y oralidades y para procurar acceso a la información que es insumo vital para operar con conocimiento y saberes el pasado proyectado en el futuro a partir de la transformación y construcción del presente de los territorios haciendo realidad un proyecto de sociedad de largo aliento Manifiesto Bibliotecas a la Calle 2018 La Cátedra Bibliotecas, Equidad, Derechos y Paz es una estrategia formativa de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas de Colombia ejecutada entre la Biblioteca Nacional de Colombia y la Universidad de Antioquia a través de su Escuela Interamericana de Bibliotecología Tiene como propósito reflexionar y conversar sobre la Biblioteca Pública en perspectiva de equidad, derechos y paz La Cátedra es un espacio público de conversación con expertas y expertos temáticos quienes harán del diálogo un principio colectivo que sirva de base para fortalecer un circuito de comunicaciones entre todos los actores implicados en el complejo y maravilloso mundo de las bibliotecas públicas Este programa de formación y reflexión se desarrolla de manera anual y cuenta con la modalidad de mediación pedagógica conducente a una certificación académica de diplomado Instituir espacios de discusión como la Cátedra conlleva el reconocimiento consciente y decidido de reconocer al otro en su diferencia de valorar en razón de sus argumentos y poder edificar una sociedad que nos abrigue a todas y todos por igual Estamos seguros, seguras que la conversación alrededor de estas temáticas llegan para fortalecer nuestra sociedad El día de hoy nos acompaña la profesora Esperanza Milena Torres con la Cátedra La Biblioteca un actor social dinamizador de los territorios La profesora Esperanza es candidata en el Doctorado de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín Magíster en Comunicación con énfasis en teorías e investigación de la Universidad de Puerto Rico Socióloga graduada de la Universidad de Nariño Actualmente es docente y líder del Grupo de Investigación de Estudios sobre el Desarrollo Local y la Gestión Territorial de la institución universitaria Colegio Mayor de Antioquia Gracias profesora Esperanza por acompañarnos y por aceptar esta invitación La escuchamos Bueno, hola, muchas gracias a todos ustedes por esta invitación Bueno, el día de hoy quisiera comentar un poco lo que ha representado las bibliotecas en los territorios Particularmente me quisiera detener en una frase para empezar que dice que la historia de los pueblos es también la historia de sus bibliotecas Eso tiene que ver con esa vitalidad con la que las bibliotecas se vinculan a esos procesos sociales, a los actores, a las maneras de leer la vida porque no se trata solamente de un escenario como repositorio de textos sino también un escenario para el atesoramiento de esas relaciones sociales de esas organizaciones, de esos procesos de todos esos vértices que nuestros colectivos van cosechando que van sembrando, que van tejiendo en su día a día Hay dos relatos de la biblioteca que se pueden como ubicar en el tiempo Un primer relato que viene un poco relacionando la biblioteca como ese dispositivo relacionado también con unos lenguajes del poder es un ejercicio también que la ubica en ese relato del mundo moderno En ese relato la biblioteca se empieza a narrar principalmente desde lo que representa la cultura letrada, lo que representa la alfabetización lo que representa la civilización y en esa medida también como la biblioteca como un dispositivo de poder pues también ha tenido dentro de esas diferentes maneras de concebirse una forma digamos de estar asociada, de estar vinculada con un tipo de cultura que también ha tenido unas jerarquías unas exclusiones de otras formas de leer y entender en la sociedad Otro relato y es en el que yo siento y creo que debe ser un poco más la apuesta de estos territorios latinoamericanos y de nuestros territorios locales tiene que ver con el relato de la biblioteca como un escenario para la emancipación un escenario para el atesoramiento también de los relatos de las comunidades de los territorios, un espacio que también sirve de excusa para poder construir la paz un escenario que también sirve de mecanismo para poder preservar la vida y en esa medida también como las políticas, las miradas que tenemos de la sociedad van confluyendo en cuáles de esos relatos son los que van a predominar paradójicamente los dos relatos perviven o digamos están ahí articulados cuando hablamos de la biblioteca, o sea cuando hablamos de la biblioteca no estamos hablando de uno u otro como si se pudiera hablar de dos proyectos separados sino que estos están allí vinculados entonces hay todo un escenario de tensión en el que la biblioteca y esos escenarios van cosechándose en la que la tensión, las disputas de poder la convivencia entre dos maneras de leer la biblioteca se articulan y están allí de manera permanente interpelando nuestro ser y nuestro hacer en la sociedad cuando hablamos de la biblioteca también podemos ubicar allí cómo ésta se relaciona estrechamente con el modelo de desarrollo el desarrollo desde la segunda guerra mundial se instala como uno de esos conceptos que va a reemplazar primero el concepto del progreso y cómo se convierte en una categoría no solamente disciplinar y de estudio sino también en una excusa política en una variable, en una categoría que permite y que posibilitó también que se posicionaran países como Estados Unidos y como una apuesta digamos de intervención o de relacionamiento también con esos países latinoamericanos entonces el desarrollo fue planteando también una mirada de lo que debía ser el horizonte de sociedad pero en el marco de esa legitimación de unos actores en el poder Amartya Sen dice que el desarrollo no puede leerse solamente en términos numéricos y que tenemos que también entonces acercarnos a un desarrollo que vincule a la vida, que vincule las capacidades que vincule la condición humana como algo mucho más complejo entonces esto nos pone también a leer digamos estos actores sociales como son los que representan la biblioteca en relación también a esa noción o a esos conceptos hegemónicos o no de lo que se va tejiendo como desarrollo o como las alternativas al desarrollo en los territorios particularmente en los territorios colombianos o en los territorios de Medellín encontramos una confluencia bien interesante de diferentes proyectos bibliotecarios que transitan algunos desde las redes públicas de bibliotecas o también lo que se conocen como las bibliotecas populares y comunitarias que han tenido un lugar muy importante especialmente en esos escenarios donde el Estado, donde las instituciones no llegan entonces es las mismas personas desde sus tejidos, desde sus acciones, desde sus apuestas quienes van generando también una articulación entre actores, entre sus propios territorios y van haciendo unas apuestas también para poder imaginar una biblioteca construir una biblioteca y posteriormente también defenderla como uno de sus bienes colectivos uno de sus bienes sociales entonces, ¿todo esto para qué? un poco para poder ilustrar que cuando estamos hablando de la biblioteca como un actor que dinamiza el territorio y que dinamiza las políticas públicas que se requieren para pensarse la sociedad pues nos encontramos ante un panorama que tiene una tensión primero en la manera como se concibe la biblioteca estamos entendiendo la biblioteca como un dispositivo que está acompañado de los discursos del poder o estamos pensando una biblioteca para la emancipación, para la liberación para la transformación para la posibilidad también de ampliar como las categorías donde nosotros enmarcamos lo que es una cultura letrada o estamos hacia donde estamos apostándole como sociedad cuando hablamos de bibliotecas entonces, cuando miramos esas tensiones encontramos que cuando proyectamos desde la política desde las acciones de los territorios desde sus organizaciones que en esa tensión entre esas nociones o entre ese sentido de la biblioteca vamos a encontrar que también allí hay unos proyectos humanos unos proyectos sociales que son disímiles pero que se articulan al momento de materializarse digamos en una realidad que puede ser un espacio simbólico como lo es las bibliotecas entonces hay un asunto que es importante allí y es que las bibliotecas son también fenómenos sociológicos o sociales en la medida que es la misma sociedad la que crea las bibliotecas y posteriormente las bibliotecas son protegidas digamos por esa misma sociedad que las crea y tienen unas connotaciones que pasan una por unas dimensiones que son filosóficas que pasan por la pregunta para qué crear bibliotecas para qué existen las bibliotecas que eso nos pone de cara con preguntas que tienen que ver con lo trascendente de lo humano de la condición humana cuál es esa necesidad que tenemos como sujetos de construir escenarios de memorias o escenarios que nos narren o escenarios que nos recuerden qué son esos eso social que nosotros deseamos preservar para el futuro porque la biblioteca tiene unas relaciones estrechas con las memorias colectivas con aquellos asuntos que deseamos se conserven de alguna manera perduren en el tiempo más allá de lo que tiene de duración o de vigencia pues la vida de una persona o de un colectivo entonces cuando hablamos de ese sentido filosófico es que las bibliotecas están directamente relacionadas con la condición humana con esos elementos de la condición humana en particular con esa condición humana con ese elemento que es la libertad para nosotros tener libertad y eso lo decía Kant tenemos que aprender a pensar por nosotros mismos y no es posible abonar a esa posibilidad de pensar por nosotros mismos si no somos capaces de también leer nuestros contextos de leer nuestros territorios de leer los textos en distintos formatos y distintas gramáticas que es finalmente también el propósito de esas bibliotecas tiene también un propósito sociológico alrededor de la biblioteca se construyen relaciones de sentido o sea una biblioteca en sí encierra una serie de acciones sociales sentidas que se piensan no solamente para las personas o la generación presente sino que en ellas se establece un diálogo con el pasado se establece un diálogo con el futuro y en esa medida entonces como en la biblioteca encontramos una acción social un hecho social que se articula alrededor de los sentidos y de esos factores también filosóficos como lo mencionaba ahora pues esos asuntos que pasan por la libertad que pasan por la justicia epistémica que pasan por la posibilidad de pensar y el derecho a ejercer también allí el pensamiento y un tercer elemento que es muy importante es el asunto de cómo la biblioteca también desempeña una función pública una función pública que tiene que ver con algunos lo nombran como los cerebros orgánicos de la cultura civilizada pero también los cerebros orgánicos de las culturas múltiples que nos acompañan y que tenemos en nuestros territorios porque allí pues entonces vuelve como esa reflexión alrededor de esas distintas nociones o esos distintos discursos que hay de las bibliotecas de esos dos grandes relatos unos hegemónicos y otros contra hegemónicos donde ese dispositivo que es la biblioteca posibilita o la reproducción de una cultura o también los elementos para pensarse la memoria y proyectar otros horizontes de posibilidad en el futuro las políticas públicas en particular cuando miramos nos enfrentamos a esa pregunta de cómo garantizamos la sostenibilidad de nuestras bibliotecas en nuestros territorios cómo esos asuntos pasan una por esa articulación con los agentes de poder por los agentes y los discursos de poder que están vigentes pero también con la conversación con esos otros actores que están en los territorios que se tejen desde otras relaciones desde otras lógicas y que empiezan entonces también a configurar unos sentidos de la biblioteca distintos entonces encontramos que cuando hablamos de la política pública no podemos hablar entonces solamente de un proyecto de biblioteca sino que hacemos alusión a esa confluencia tensa entre esos dos relatos de biblioteca entre esa lógica de la biblioteca un poco hegemónica más ligada a ese mundo moderno pero también esa lógica de la biblioteca pensada como un vínculo social como un dispositivo para activar memoria como un espacio para el encuentro como un bien común que nos permite también articularnos organizarnos y también preservar un proyecto político pero mucho más vital entonces esos dos asuntos son los que dialogan permanentemente con esa tensión entre las políticas públicas entre esa noción de desarrollo y entre esos factores filosóficos sociales y culturales que se amalgaman para darle cuerpo a las bibliotecas cuando hablamos entonces de la sostenibilidad cuando nos hacemos la pregunta bueno ¿cómo vamos a sostener esas bibliotecas en el tiempo? ¿cómo vamos a proyectar que se generen articulaciones cuando tenemos unas sociedades tan fragmentadas y que sus dimensiones políticas son tan disímiles y encontramos posturas que ubican o que se instrumentalizan también esos proyectos de conocimiento dentro de la sociedad del conocimiento porque esos también pasan como por ese tema ese tipo de circuitos ¿cómo hacemos para articular o proyectar procesos que permitan la sostenibilidad de las bibliotecas? esa es una de las preguntas que se plantean cuando uno se proyecta digamos esa pregunta por las políticas públicas cuando uno se cuestiona por ese lugar que puede tener los actores sociales tanto comunitarios organizativos institucionales para pensarse las bibliotecas ¿qué lugar le estamos dando a estas bibliotecas como agentes o como componentes de nuestras sociedades en términos del desarrollo social en términos de la sostenibilidad en términos de la ética democrática o sea donde estamos vinculando el proyecto de la biblioteca y eso implica necesariamente que hayan unos diálogos aunque sean diálogos temporales entre esas lógicas distintas de la biblioteca que posibiliten unos mínimos encuentros que nos ayuden como a proyectar una biblioteca que perdure un proyecto bibliotecario que vaya más allá de los escenarios netamente académicos o de ciertos círculos netamente profesionales que puedan tener acceso a la cultura letrada sino que se permita una mayor ampliación de la biblioteca como un espacio para todas y todos también entender que el fortalecimiento de los procesos organizativos en los territorios sobre todo en aquellos donde el Estado o donde las instituciones con responsabilidades sociales no llegan porque hay que también decirlo Colombia particularmente es un país con muchas desigualdades en esa medida también podemos verlo en las cifras creo que acá estamos como en dos libros en promedio al año mientras otros países leen cinco o seis libros anuales estamos con un promedio de lectura muy bajo que no solamente pasa por los procesos de apropiación del texto sino también la capacidad de adquirir o de acceder pues a estas bibliotecas y a estos textos entonces ahí también como dentro de la política al pensar en nuestros territorios es necesario proyectar un mayor acceso a las bibliotecas a los libros una mayor apertura que posibilite no solamente el acceso al libro sino también habilitar otras monedas de lectura que rompan esos academicismos de que solamente el libro es el que me genera mi conocimiento sino también la apertura a otras gramáticas que pasan por la imagen que pasan por lo sonoro que pasan por la misma relación con el territorio con la tierra con la vida que es como el propósito más amplio de una biblioteca mucho más vital y creo que ahí hay un compromiso muy grande también con la ampliación o con aterrizar digamos o proponer o proyectar o articularnos alrededor de un proyecto de biblioteca pensado para la vida digna hoy en día estamos en un escenario en el que hay una reconfiguración de esos grandes universales digamos o de esos asuntos que se consideran como esos valores que nos articulan como sociedad y en ese escenario de reconfiguración de esos universales imaginar otros asuntos que nos vinculen con lo humano es un asunto vital en el que la política en el que las bibliotecas en el que esta sociedad del conocimiento inmediatizada también se debe empezar a articular y esos grandes vitales hoy en día nos acercan a pensarnos en la vida digna en la posibilidad también de defensa de todos nuestros territorios en cómo podemos también propiciar encuentros que partan de la solidaridad otras maneras de relacionarnos otras y otros entonces hay una necesidad también de reconfigurar esos horizontes de posibilidad hacia dónde vamos como sociedad hacia dónde vamos como humanos como seres de este planeta vivos y cómo podemos entonces proyectar una política unas acciones que nos permitan reivindicar la biblioteca desde esa vitalidad distanciarnos también de todos esos discursos jerárquicos o jerarquizantes más bien que se han instalado alrededor de la cultura moderna donde la biblioteca generalmente era como la reproductora de unas formas también de ver la sociedad que pasaban también por el clasismo el sexismo el racismo por todos esos condicionantes de dominación que también generaba ese lugar también de reproducción de esas relaciones de inequidad o de desigualdad o de explotación necesitamos entonces unos proyectos de bibliotecas que se articulen a esas grandes reflexiones que hoy en día estamos también teniendo como humanidad a empezar a reconfigurarnos como sociedad en otros elementos que nos articulen estamos hablando hoy en día de la vida digna estamos hoy en día hablando de distanciarnos de los discursos antropocéntricos de los discursos neocoloniales que también se articulan a todas estas prácticas de lecturas y escrituras que son estandarizadas y que omiten otros lenguajes otras formas de narrar y contar y es importante entonces que hoy en día y más que nunca pensemos políticas públicas estrategias de sostenibilidad que permitan una articulación entre esos actores que viven en esos territorios distanciados y que han sido generalmente marginados de la cultura letrada si se quiere decir o de ese mundo civilizatorio que también ha sido un escenario para la creación de mayores diferencias sociales de más distanciamiento entre unos sectores y otros y reconfigurar entonces a un proyecto de biblioteca que se articule de una forma mucho más humana mucho más vital que vincule otros tipos de lenguajes que vincule una apuesta política humanizante vital reconfigurar unos discursos en los que la biblioteca es un actor central un actor que necesariamente tendrá que estar allí para poder imaginar para poder crear esos horizontes de sociedad que estamos vislumbrando y que se requieren hoy más que nunca poder apostar muchas gracias bueno profe Esperanza pues inicialmente agradecerte muchísimo tu generosidad con la cátedra con la Escuela de Bibliotecología con la Biblioteca Nacional yo encuentro que cuando nos hablas aparecen conceptos muy claramente y muy importantes para esta cátedra como biblioteca por supuesto todo el tema de desarrollo políticas públicas y sostenibilidad y los traigo a colación porque encuentro que cuando nos planteas el desarrollo de cara a lo que hemos entendido como progreso esto implica las bibliotecas en la posibilidad de pensar qué tipo de sociedades estamos contribuyendo a formar y en ese digamos lo entramado de conceptos pero también que se concretan en ideas y en prácticas y en territorio yo quisiera que pudieras plantearnos desde tu experiencia desde el trabajo que haces en el colegio mayor que también has hecho alrededor de la memoria la paz en el país ¿cómo crees que los bibliotecarios bibliotecarias todos los amigos de la biblioteca es decir esas personas que abrazan la biblioteca día a día pueden aportar a pensar qué sociedad queremos ser en esa perspectiva de desarrollo desde la biblioteca o sea qué acciones colectivas qué acciones legales que legítimamente qué podemos hacer y cómo podemos hacerlo porque en la cátedra por supuesto entendemos a cada uno de estos actores como sujetos políticos como la biblioteca como bien lo mencionabas como un espacio para la emancipación pero a veces también nos quedamos como bueno ¿cómo lo hago? ¿qué hago? entonces me gustaría que tal vez pudieras profundizar un poco en ello para que también podamos seguir teniendo ideas y dinamizando este espacio de formación cuando hablamos de cómo hacer generalmente es más fácil construir hacia dónde deberíamos caminar pero el cómo trazamos esa ruta cómo la andamos cómo la construimos ese es como el verdadero desafío ¿cómo hacemos para que desde las bibliotecas desde esos actores que estamos vinculados o que se han vinculado en algún momento a las bibliotecas se puede empezar a trazar esa ruta? creo que ahí hay como un primer asunto que yo lo nombraría como como tomar conciencia del lugar de enunciación las bibliotecas y los bibliotecarios una vez se reconocen como actores políticos como actores dinamizadores de sus territorios como actores que tienen un lugar importante filosófico histórico en las culturas en la transformación también de nuestras sociedades en esa medida creo que también hay un insumo importante para darle valía a ese lugar que tienen los actores que están vinculados alrededor de estos roles alrededor de la biblioteca creo que un elemento ahí importante es los niveles de organización que se deben instalar desde las bibliotecas pero también desde los actores que rodean las bibliotecas lamentablemente el modelo neoliberal tiene como supuesto la fragmentación de las relaciones sociales la idea del modelo neoliberal es que nos separemos que no confiemos en el otro que estemos constantemente instrumentalizando incluso nuestro propio hacer nuestro propio ser en lo laboral también se instrumentaliza y eso merma en gran medida nuestra posibilidad también de construir con otros de articularnos desde la solidaridad desde la confianza hoy en día creo que uno de los elementos importantes para trazar esas nuevas rutas tiene que ver con reconfigurar la manera como nos relacionamos con los otros como somos capaces también de alentar y de dar valía a esos elementos como la confianza como la solidaridad como la esperanza como elementos movilizadores y necesarios para que como actores alrededor de la biblioteca también se puedan gestar procesos organizativos que empiecen a pensarse proyectos públicos de biblioteca proyectos políticos de biblioteca que trasciendan la instrumentalidad de la misma tecnocracia en la que muchas veces se convierte el ejercicio del poder que lamentablemente pasa un gobierno y pasa el otro y luego vienen cada uno con sus prioridades y en esos procesos lo que generalmente mantiene y sostiene el proceso anclado en el territorio y en los actores es el proceso en sí mismo cuando se ancla una historia cuando se ancla unos problemas concretos entonces creo que la ruta pasa por esas dos dimensiones una más subjetiva de conciencia filosófica de conciencia ética del lugar que están ocupando los bibliotecarios y las bibliotecas en sus territorios y otro que tiene que ver con la articulación y con la posibilidad de una articulación basada en la confianza basada en la solidaridad basada en un proyecto de vida en un proyecto más humanizante de sociedad que permita y que le dé paso a otros a otros tipos de proyectos de biblioteca y ya creo que el tercer asunto es construir si ya finalmente sería un asunto de cómo logramos liberarnos un poco de una pasividad como aprendida si se quiere o una desesperanza también aprendida que limita nuestra capacidad de acción y de soñar como ese asunto de pensar que ya lo que está dado así fue el contexto es violento y así fue entonces cómo podemos generar otros horizontes de sociedad donde la biblioteca pueda poner en juego toda esa vitalidad que la rodea y todas esas voces que articula en sus textos no solamente en sus libros como les decía sino en todas sus textualidades entonces creo que por allí podría ser una posibilidad para avanzar Muchas gracias Esperanza por ampliar esto creo que das puntadas y los que pueden ayudarnos a seguir pensando cómo soñar la sociedad no sólo cómo soñar la biblioteca sino cómo desde la la biblioteca Construimos Sociedad Tendría una última pregunta y es que en lo que nos conversabas estuviste mencionando las bibliotecas populares y comunitarias en las cuales por supuesto yo creo que no solamente yo ni tú sino muchas personas encontramos unos dispositivos culturales de resistencia y de digna resistencia y rebeldía nos hablas de que esas bibliotecas también deben ser lugares para la esperanza para la confianza que hemos perdido como sociedad a propósito de la equidad la paz y la justicia social y quisiera para ir cerrando esta cátedra que nos contaras un poco en ese marco las bibliotecas populares y comunitarias que crees que ellas tendrían para compartir con las bibliotecas públicas del país porque por supuesto la educación popular y la educación comunitaria tiene además de conceptos también acciones y praxis que han permitido que la entendamos así hoy día que la entendamos así hoy día bueno las bibliotecas populares y comunitarias tienen un anclaje en las historias de los territorios muy importante que creo puede ser un horizonte también que le puede marcar un horizonte a las demás bibliotecas y a la sociedad en general en escenarios por ejemplo como la sierra en la biblioteca que está en la sierra la biblioteca se convirtió en un escenario de resguardo en momentos de alta conflictividad y así me imagino habrá un montón también de ejemplos en el país de bibliotecas que han sido construidas por sus mismos actores en sus territorios que han sido también que son dinamizadas desde las voluntades porque no son bibliotecas que cuenten con un recurso amplio que generalmente se crean estrategias para poder sostenerse en el tiempo desde la voluntariedad desde las ganas desde el deseo o sea ahí pasan una cantidad de otros asuntos que vinculan como lo humano el compromiso que tienen las personas para poder alentar como para poder mantener esa vitalidad de las bibliotecas populares y creo que en esos principios de estar anclados en un territorio esa primer noción digamos o ese primer eslabón que es la historia misma la historia situada esa posibilidad de que se construye con las propias manos ese asunto que va como un poco encarnado como en la historia de un territorio en la historia de sus actores es uno de los asuntos que puede permitir a las otras bibliotecas o a lo que estamos considerando como sociedad pensarnos proyectos que tengan que ver y que pasen también por el cuerpo que pasen también por la vida por la defensa de esos territorios por unas apuestas que no son abstractas sino que pasan por las necesidades mismas y en los colectivos mismos entonces las bibliotecas populares y comunitarias tienen unos principios de hermanamiento de solidaridad de confianza de construcción colectiva tienen una memoria que se va tejiendo desde esos mismos acercamientos a la biblioteca la biblioteca se convierte en un escenario pero también en un actor se convierte en un contexto en un territorio dentro de otro territorio que dialoga con eso que acontece allí pero que además crea su propia dinámica y eso creo que son asuntos bien importantes no solamente para otras bibliotecas públicas sino para también como estamos imaginando hoy el modelo de relacionamiento con otros y con la sociedad creo que el nivel de compromiso de solidaridad de acercamiento el que no somos anónimos en un espacio sino que nos reconocemos unos a otros esos elementos son asuntos que permiten proyectar digamos desde la biblioteca popular y comunitaria hacia las otras bibliotecas o hacia un proyecto también de país y sociedad agradecemos enormemente a la profesora Esperanza por acompañarnos en esta nueva cátedra del diplomado en bibliotecas equidad derechos y paz insistimos en congregarnos casa adentro para pensar casa afuera recurriendo a uno de los principales artilugios de nuestra humana condición la palabra esa que hoy la profesora Esperanza comparte con nosotros esa que hoy nos hace comunidad en el diplomado y que nos permite el encuentro alrededor de la vida la dignidad y la justicia social esa que nos recuerda que las bibliotecas son una posibilidad el otro lugar las bibliotecas hoy son un maravilloso encuentro porque nadie las necesita hasta que sabe que existen añoramos que este siga siendo un espacio para que como colectivo y alrededor de un bien común tan preciado como las bibliotecas públicas del país aportemos encontremos elementos para la comprensión social y política de la biblioteca pública aquí seguimos estando para tejer comunidad y abrazar nuestros bienes comunes de la biblioteca de la biblioteca de la biblioteca